Hola a todos. Hoy les traigo una historia por muchos conocida. Se trata de un elefantito que, bueno mejor que comience la historia. Cuando yo era chico me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los payasitos y los animales. Como a la mayoría de la gente, hundía el elefante. Durante la función. La enrome bestia hacia despliegue de su tamaño, peso y fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario. El elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas. Amarreda a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo. La estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol. Podría, con facilidad, arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente, que lo mantiene entonces. ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 grados 6 años yo todavía no lo entendía. Entonces pregunté a alguien que me pudiese dar la respuesta. Se lo pregunté a mi tío Fausto por el misterio del elefante. Él me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia, si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca. Y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que por suerte para mí alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró, sudó, tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado, y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro y al que le seguía. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso, que vemos en el circo. No se escapa porque él cree que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia. De aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás, jamás, intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Si lo hiciera tendría un resultado diferente. Pero eso pasa seguido en nuestro caminar por la vida. Los recuerdos de amargas experiencias no bloquean e inclusive nos paralizan por completo. Y nos impiden que hagamos algunas tareas. Espero que les haya gustado y hasta pronto.